Quintana, Caranta, zapatazo de Caranta, arriba, viene a buscar otra vez el jugador Ramiz, no llega para devolver la pelota a Burgos, le engancha el paraguayo, dolorido, por eso no está del todo bien, ah, mirá que pelota que perdieron señores, si no quiere Vázquez, Instituto, a los 45 con 30, que regalito, aprovechó el 9, aprovechó Vázquez señores, Instituto, le está ganando 1 a 0 el clásico en el Kempes, a Talleres, no lo puede crear el culo del canal y no puede creer en el estadio, un regalito, y el 9 facturó, al Instituto 1 a 0. Hablábamos de las cuestiones emocionales en la presentación del juego, y esta puede llegar a ser, desde lo psicológico, realmente significativo, el pase es más que de taco atrás de Burgos, y el que se duerme y la pierde, queriendo reventarla, es Arias, después hay una muy buena definición ante la chique de la salida de Caranta, no se complica, la pone entre este, su lado, izquierdo y el palo izquierdo para marcar, los que venían anticipando, los que los travesaños habían negado, en un momento determinante del juego, porque se cierra la primera mitad, saca otra vez chapa el conjunto de Instituto, y saca diferencia además. Se agacha, gesticula, no da más. No me parece falta, hay un encontronazo, un roce, no me pareció de infracción esta. No, no, dice, no, no. Habrá tiro libre para Tazeres, otra vez, se viene Oliveira, está Quintana, está Cruzener, centro pasada, gol, 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 al de Tazeres a los 36, llegó el goleador, llegó Cruzener, metió el flotazo para empatar el partido, en 36 señores, ahora en el Kempes, están empatando, Tazeres, Instituto, uno a uno. Parecía que no iba a resistir, porque si lo hacía, lo iba a hacer de manera heroica. Está habilitado en el momento del cabezazo, llega a Cruzener, mucha gente en ofensiva, todo nace a partir de lo que para mí fue una falta que Ramiro López entiende como tal, pero que no me pareció en ese sentido. Y que también parte de allí el reclamo de Chulo Rivera, y alguien que es expulsado del banco de los suplentes del equipo visitante. Señoras y señores, se acaba, mira el cronómetro del árbitro, este es Hoyos, y se acabó nomás. Intenso clásico. Aquí en el Kempes. Dejaron todos Tazeres e Instituto. Tazeres terminó con nueve, Instituto con diez. Uno a uno. Terminó el encuentro, es todo tuyo, se quiere. Bueno, con el Chulo. A ver, te conozco hace mucho, hace mucho que no te veo tan enojado. La verdad, viejo, vos viste la expulsión que hizo. Nosotros estamos jugando un partido a morir, esa muerte. No puede un árbitro equivocarse tanto. No se puede equivocar. Yo con todo el respeto, nos tuvimos que aguantar casi 40 minutos hasta que le echaron una de ellos. Viejo, una vergüenza la expulsión. Ustedes la vieron, una vergüenza la expulsión. Esto es jodido, estamos jugando un clásico. Estamos, le dimos todo, le dio la chance a los que nos puedan empatar y hasta que vino el empate. Y creo que en el full, que vino el gol de ellos, tampoco es full del Negro Correa. Tampoco es full, lo voy a ver bien. Lo inventaron. Contento por estar acá, por estar en el club. Y bueno, tratando de aportar del lugar donde me toque. Por ahí hoy me toca arrancando afuera. No hay ningún problema, me parece que los que están jugando lo están haciendo muy bien. Por ahí hoy no fue el mejor partido, pero vamos por buen camino. Hay que seguir trabajando y seguir mejorando nada más. ¿Resulta valioso el empate de acuerdo a cómo se dio el juego? Sí, seguro, sin lugar a dudas. Instituto, la verdad, juega muy bien. Sabíamos que trataba muy bien la pelota. Nos complicaron, pero bueno, por suerte tuvimos la hombría para ir a buscarlo. Y bueno, creo que llegamos al empate. Gracias. 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 Gracias.